Sonó la campana y el fin de semana se deja ver La 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 Vestido de traje, curia salvaje bajo mi piel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita